¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegasos como Dome Keeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, Harrier, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Soy Harrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Dome Keeper. Dome Keeper, Dome Keeper, Dome Keeper, no sé cómo se pronuncia, creo que es Dome Keeper o algo así. Han metido unos parches, si no me equivoco. Tenemos novedades, 41.4. Eh, vale, falso positivo, rango de detección, ok, modificador de doble hierro. ¿No han metido parches? No, este es el del otro día. Es que han puesto skins. ¿Vale? Al menos para el ingeniero, que es el primer personaje, todavía no está el asesor. Le ha metido aspecto, tío, esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba antes. O lo he desbloqueado. ¿Sabes? Tenemos la versión normal y tenemos el... La skin gold, ¿no? Míralo. Esta que flipas. En fin, vamos a jugar con la cúpula láser. Vamos a jugar con el vergel. ¿Vale? Y me gustaría hacer... Cacería... Por cierto, un día jugamos prestigio, ¿vale? Hacemos una run con prestigio, a ver qué tal. Podríamos hacer una run en difícil, en un mapa pequeño, y limpiarlo entero. ¿Vale? Podríamos hacerlo, puede estar bien. Voy a jugar primero en difícil, con un mapa pequeño, para ver cómo es. Porque vamos a tardar mucho limpiándolo entero, ¿vale? Bueno, el mapa pequeño no creo que tanto, pero puede estar bien. Podríamos jugar con algún modificador y un día hacemos una run en alguna dificultad difícil, mediano, con todos los modificadores, a ver qué tal. ¿Vale? El de doble hierro no está mal, esto quiere decir que hay muchos recursos. Hay muchos más recursos, está literalmente el doble, pero las mejoras cuestan el doble también. ¿Vale? Laberinto no me gusta mucho, rápidos y débiles, o sea, se mueve más rápido pero tiene menos salud, ciclos largos están muy bien. Sin modificadores. Vamos a limpiar un piso entero, un piso entero, un mapa entero, ¿vale? Con la skin nueva. A ver cómo va la vaina. Yo jugaba con mando, ¿verdad? ¿Tampoco? Sí. Míralo, qué guapo. Vale, lo primero que... ¿Qué es eso de abajo, a la izquierda? Ah, vale, es verdad, el vergel. El vergel va generando... ¿Por qué se mueve tan lento? ¿Es mi mando que está pocho? Aparte de que mi mando está pocho. Bueno, el radar. Y supongo que vamos a llevar fuerza de arrastre, bueno, fuerza de carga. Vale, el vergel. Planta un árbol de la cúpula en la cúpula que da frutas que potencian tu movimiento y la potencia del taladro. Esta es la frutita que encontramos siempre en los... bueno, es en los huecos, ¿no? Dura el potenciador, 0,3 ciclos. Vale, no dura ni un ciclo el potenciador. 25 de potenciador de velocidad de la mochila, velocidad del taladro y tiempo de crecimiento tarda dos ciclos en darte una fruta. Dura más el potenciador. Crece antes. Activa la batalla para que las raíces crezcan fuera de la cúpula y atropellan a cualquier monstruo del tamaño medio que las pise. Aumenta el potenciador de velocidad de la fruta, lo que te permite moverte más rápido. Aumenta el potenciador de taladro, ok. Y esto es lo mismo, ¿no? Más taladro, más velocidad... El daño explosivo es el 200% de la salud restante de los monstruos. Ocho raíces en el suelo. Duración máxima de la fruta. Esto es... Dura 0.35, más 0.15 son 0.50, 0.70, 0.85, 0... Perdón, 1.05, ¿no? Prácticamente un ciclo entero si tomas una fruta. Vale, vamos a seguir. Me encanta que haya un indicador, ¿lo veis? Hay un indicador de la fruta, tío. Bueno, espérate. Igual deberíamos primero hacer una... Excapación... Óptima. Que es la que utilizamos el otro día. Y luego ya ir limpiando todo, ¿sabes? Cuando tengamos sobre todo mejorado el taladro y demás. Con el taladro pocho, ir limpiando todo, pues va a ser complicado. Mira cómo lo arrastro. Vale, me vienen, ¿no? Me encantó la cúpula espada, ¿eh? Creo que se convirtió en mi cúpula favorita. Vale, eh... Tengo para esto... Ni de coña, ¿verdad? Cuatro. Pues podemos ponerlo hasta ladro. Mirándonos a los ojos, no al reloj. Ok. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápida nos dieron las tres. Vale, mételo ahí. Tío, mi joystick ha de hasta peor, gente. Le cuesta ir hacia abajo, ¿eh? Bien, recursos. ¡Qué rico! Cinco de más. No está mal. Vale, recordemos cuál es el objetivo de esta run, ¿vale? Que es limpiarlo todo. Vamos a dejar despejado todo. Mira, pero Henry, el mapa pequeño no vale y tal. Chicos, empezamos por un mapa pequeño, ¿vale? O sea, no voy a empezar por un mapa enorme. De hecho, limpiar el mapa enorme entero tiene que ser una run de ¿cuánto? Veinte horas. Calmaos, ¿sabes? Vale, viene peña ya. Manos para arriba, que viene peña. Mirándonos a los ojos, no al reloj. Tenemos frutita ya, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos frutilla. Calma, 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 calma. ¿Utilizamos el poder? ¿Puedo ponerme el poder? Vale, quiero ver el poder, ¿eh? Uh, que creo que no está cargado. No está cargado, ¿no? Toma, frutilla. Joder, apenas se nota, ¿eh? ¡Qué rápido mina esto! ¡Uy, eso! ¿Y esa especie de nieve? Ya se me acabó en esto. ¡Ah, qué poco dura, tío! ¡Qué pena, ¿no? Que dura tan poquito. ¡Ah, he hecho una excavación mal! He minado mal la línea. Bueno. Da igual si lo vamos a romper todo. Recursos por aquí. Agüita. Vale, vámonos. Joder, qué rápido viene todo, ¿no? Claro. Estoy acostumbrado a ciclos largos y la última run con el repelente. Vale, vamos a ponernos daño de taladro. Vamos a ver la vida también. Muy bien, es importante. Primer chip de esta capa. Bien, máximo. Rico, doña. ¿Me puedo llevar todo? El chip va a pesar mucho, ¿verdad? Bueno, llegar llego. Y de paso... Voy quitando. Llegar llego. ¡Ah! Hay que sacar todos los recursos de aquí. Mejorarnos la velocidad a tope. Vale, Broca King. La ser aturdidor. Broca King me gusta, ¿eh? Realmente. No me desagrada Broca King. Solo que hay que mejorarlo, ¿eh? Lo que nos dará los recursos para todo. Vale, Broca King trabajará más. Y 3 de 1. ¿Puedo mejorarme algo? Refuerzo. Compatimos. Las raíces, tú. ¡Ja, ja! Hacen daño, ¿no? ¿Se va a quedar atrapado ahí para siempre? Ah, no. ¿Hacen daño o es que simplemente es una animación de stuneados? Hay que mejorar las raíces, ¿eh? Hostia, no sé. Yo si en un mapa pequeño va a haber recursos suficientes. Habré recursos suficientes para mejorar todo lo que tenemos que mejorar. That's a good question, ¿no? Vale, recursos por aquí. Qué rico. Bien. Miramos un poquito más. Vale. Nos vamos para casa. No, me estoy dejando. Me estoy dejando un poco de hierro. ¿Llego? Ay, brocaquín. Me olvidé de recogerlo. Me olvidé de recoger a brocaquín, tío. ¿Qué? Están guapas las raíces, ¿eh? No están mal. No están mal las raíces. Vale. Por favor. Ah, el brocaquín, hijo. Vale. Dale caño, chiquitín. No pongo en todo, ¿eh? No pongo en todo, ¿eh? Quiero el hierro, no el agua. Uf, no soy muy fan del vergel, ¿eh? Porque estoy viendo. Creo que si no lo mejoras, el vergel... Ay, Dios. El joystick, tío. Qué mal está. Necesito un mando nuevo. Llevo diciendo eso... Un año entero. Necesito un mando nuevo. Vale, que podemos mejorarnos. Yo me mejoraría esto, ¿eh? Me pondría potencia lo más rápido posible. Está muy bien las raíces, realmente, ¿eh? Te dan cierto... Respiro, digamos. Frente a los melés. Aunque creo que prefiero el escudo, ¿eh? Sobre todo el... El reflector. El reflector me parece una cosa increíble. Voy a recusar por aquí, ¿eh? Me da cobalto. Perfecto, tío. Oh, recursos, Brocakin. Te quiero. Te ayudo, chiquitín. Te ayudo. Eres un máquina, Brocakin. Eres un máquina. Venga, trabajar. Tío, es que lento voy. Hay que mejorar velocidad y carga, ¿eh? Después del daño. Taladro es lo último que mejoro yo últimamente, ¿eh? El taladro, tío, tengo la impresión de que puedes aguantar con la primera y segunda mejora... Muchos pisos. Vale, tenemos la siguiente mejora de esto. Voy a meterle una mejora de esto y... Lo he hecho fatal, ¿eh? Y... Y ya. Lo he hecho fatal, ¿eh? Vale. Voy a mejorar ahora velocidad de movimiento, carga... Y creo que la fruta, ¿eh? Creo que mejorarme la fruta sería bastante bien. Mirándonos a los ojos, no al reloj... Ah, mierda. Qué lento voy. Y nos fuimos en un... Dios, qué lento he pegado a la puta. Vale, eh... Vale, un poquito la velocidad que ya hace falta, ¿eh? Se nota, se nota que hace falta. Mucho. Dale, brocakin, dale. Corta aquí abajo mejor, chiquitín. Pa' arriba, vámonos. Hostia, me van a... Me atacan. Me atacan y estoy aquí abajo, ¿eh? Qué liada. Hostia, qué liada. Qué liada. Me van a reventar. Uf, he llegado, chaval. No sé ni cómo. Necesito esto, tío. Vale, eh... ¿Qué quería mejorar yo? A brocakin, ¿era? La fruta también estaría muy bien poder mejorarla. El poder. Actívalas otra vez para hacer que todos los monstruos atrapados estallen e inflijan daño a su alrededor. Tiene buena pinta eso, ¿eh? Nice. Way fácil, ¿eh? Way sencillita. Qué bien. Vale, ahorremos un poquito y sigamos explorando. No, por aquí no es. Dale, brocakin. No está mal el brocakin realmente, ¿eh? Lo que no voy a priorizar la mejora del brocakin por ahora, ¿eh? Me hace falta... Un poquito de velocidad de movimiento y cositas. Ahí no hay nada. Vale. Carbono, tío. ¿Uno solo? ¿En serio, loco? ¿Solo uno? ¿Carbono o carbón? Tío, estoy picando fatal. Agua, ¿sabes? El chiquitín se quedó dormido. Venga, a trabajar. Uno de carbono que tendré que gastar, ¿no? Vale. Ok. Quiero la mejora de... De la reducción de daño del 50%, tío. 40%. He perdido un poquito el orden de minado, tío. Lo he perdido completamente. Coño, tengo la fruta. Tiene que haberla cogido, tío. ¿Lo podremos minar todo, tío? Que tengo el presentimiento de que me van a faltar recursos para poder llegar a oleadas más largas, ¿sabes? Vale, me piro. Ya recogeremos eso luego. Mirándonos a los ojos, no al reno. Ah, qué rápido vienen las oleadas, tío. Es una locura lo rápido que vienen. Calma. Calma. 10, 11. Eso es 24. Necesito... Necesito... Yo creo que esto, eh. La fruta. Mejoramos las frutas. Oye, ¿este ruido? ¿Este ruido constante? Madre mía, este ruido, tío. Me vuelve loco, eh. Vale, mejora nueva. O sea, claro, es que el chip pesa por 4, ¿verdad? Vámonos. ¿Creéis que voy a poder hacer este reto, tío? ¿Creéis que me lo paso, tío? Es que el vergel... No me ayuda en combate mucho. Las raíces tampoco son gran cosa. Te da un pequeño... Tío, ¿qué es este ruido? Se ha quedado bugueado el láser o algo, ¿no? ¿Qué me das? ¿Explosivos de minería? Añado una máquina bajo la cúpula que crea cargas explosivas con agua. Llévalas a las minas y suéltalas. ¡Ah! Estoy por romperlo y llevarme el cobalto, eh. Vale. Tío, el ruido está bugueado, loco. ¿Puedo continuar luego? Mis avances se quedan guardados. Vale. Espera, vamos a continuarlo porque me está volviendo loco el ruido, tío. Vale. Gracias. Tengo mis dudas. Con respecto, si nos los vamos a pasar, eh. No miento. Tengo mis dudas. Tengo serias dudas. Bien. Lo que cuesta romper esto, madre de Dios. La explosión es muy buena. Vale. Estos recursos me vienen increíbles. ¿Lo puedo llevar todo? No, pesa demasiado. Voy a llevarme todo esto, eso sí. Creo que llegaré. Me he vuelto a dejar algo, eh. Vale. Sultar uno de hierro, más que sea. Vale. Que tarde llego. Para variar. ¿Tengo alguno extra? Voy a subir la vida. Uno le da facililla, ¿no? Uno le da más sobre la facililla. Qué gusto, tío. Bien. Respiro. Ok. Coño, ya hay recursos allí. Las encontró Broca King, ¿no? Míralo. ¡Eh, se ha despertado! Ah. Pasa el arma. Si le rompamos bajo los pies, ¿qué pasa? ¿Sigues trabajando? Dios, lo que cuesta romper aquí, eh. Claro, al pobrecillo le va a costar un montón romper todo. No puedo llevar ese, ¿verdad? No va a llegar si me llevo ese. Claro, pobrecillo. Tengo que mejorarle ya. O sea, llegaré yo, es la pregunta. Cero. Ah, voy a llegar por los putos pelos. Tres, dos, uno. Combate. Vale. Me quiero dar el daño, tío. Pero hay que mejorar el Vergell, hay que mejorar a Broca King. O Broca King, ¿cómo era? Broca King. Hay que mejorar a Broca King. Le doy potencia, tío. O la bomba. La bomba está de puta madre también, eh. Son demasiadas mejoras. No tengo tanto. Es que... Igual necesito ya esto, eh. Igual ya el siguiente láser... No es mala idea, eh. Igual el siguiente láser no es para nada mala idea, eh. No es mala idea, eh. ¡Vamos! Vale, dejados ahí Mira Broca King Como se fuerza Eso es una pared indestructible Es una pared de laberinto Vale No sé yo si habrá recursos suficientes Para poder hacer esto Igual tiene más que haber puesto Mapa mediano ¿Me da lo suficiente para esto? Este nunca se lo he dado Joder 23 de 24 ¿Te lo puedes creer? Velocidad de crecimiento Se duplica durante 0,80 Vamos a darle esto Que crezca más rápido Y la explosión No está nada mal En realidad la explosión Está bien Fuerza de taladro Venga, una fuerza de taladro Dos pequeñas mejoras No, no están mal He puesto eso sin querer Mierda Mierda Necesito taladro Bueno ya Me hacen polvo ahí Dios Me han hecho polvo, tío Me han hecho polvísimo Creo que necesito ya el taladro bueno El taladro El láser touch Recursos por aquí, por favor En piedra rock En piedra fácil En piedra débil Hazme feliz Recursos en piedra débil Por favor Ah, no hay nada Aquí Vale, esto me da para el láser Bueno, así puedo minarlo todo He echado algo por ahí Lo estoy pasando mal En esta run Pero es que carbono O carbón Me ha salido Me ha salido muy poco He encontrado muy poco carbón Vale, lo acertó esto Segunda mejora del taladro No estaría mal Radio de la explosión Un poquito más abrocaquín El láser mejorado es Una pasada, tío El láser a tope Es increíble Oye, por aquí no me habré dejado algo Un poquito de carbono Venga, chiquitín Dios, no puedo minar No puedo minar esta zona Me falta Me falta la mejora del taladro Van a estar las puertas aquí ya Que va, no puedo, eh Sí, con el láser a level 1 El láser de taladro a level 1 Aguantas tres capas Y... pero ya... Lo que cuesta, eh Vale, sí que van a estar las puertas ya por aquí Creo que no voy a poder limpiarlo todo, eh No puedo limpiarlo todo ni de coña, tío Bueno, espérate Tenemos el láser a tope A ver Esto estaría muy bien, eh La casa giratoria Más Ahora me hace falta taladro Dos de taladro Y... Velocidad de este Con eso me las puedo apañar un poco Necesito recursos Es que mira lo que cuesta romper esta piedra De la primera capa, eh Lo que me cuesta romper esa piedra En la primera capa Vale, a ver si hay recursos aquí A este lado no creo que haya Agua, tío No quiero agua Tengo demasiada agua Esto es una puerta, ¿no? Carbono, tío Qué bien Vale, con este carbono puedo aguantar Un poquito más Me ha salvado el culo, eh El carbono este Me ha salvado bastante el culo Puedo reparar la... La cúpula Mirándonos a los ojos No atraigo Vale, tenemos una mina ahí Bien Bien Hemos reparado todo Y... Fuerza de taladro, supongo Fuerza de taladro Bueno Bueno Se podía defender mejor Pero está... No está mal Vale, buscar recursos Carbono Bien Otra puerta Bien Bien Wow Todo lo que hay aquí Es que claro Lo primero es chetarnos Y luego ya empezar A destruir todo El terreno, ¿sabes? Sin chetarnos No podemos ponernos a limpiar Vale Estoy chetado Velocidad de láser Velocidad de láser Me voy a dar ahora Y creo que otro punto A taladro, tío El vergel no Y el crocapín tampoco Crocaquín No crocapín Venía muy polla Ah, vale Velocidad de láser ¿Me llega? Justito Justito, eh Justito, justito, tío Justito, justito, eh La fruta Vale Vamos a aprovechar la fruta Limpiar un poquito Por aquí Vale ¿Cuántos bloques habrá? Ahora imagino que debería darme taladro, ¿verdad? Otra vez Más carbono, tío Muy bien Vale La super reliquia está aquí Me voy Si me doy otro punto En taladro Voy a poder hacer esto Mucho más rápido Pues creo que ya no necesito Nada más En cuanto a Ofensiva Podemos lograrlo Yo creo que sí Tiene que haber más recursos Por la derecha Y por la izquierda Seguro que también Más hierro, eh Y quizá otro chip De mejora Porque hay tres capas Hemos encontrado dos ¿Verdad? Hemos encontrado Broca King El explosivo ¿Qué pide el láser? Doce El caladro, tío Es que me lo confundo Faltan cuatro Los pollitos Los pollitos Ha estado bien Ha estado bien Vale ¿Me he dejado Por la derecha Algo? No me he dejado Yo creo que aquí he dormido Venga a trabajar Chiquitín No hay nada por aquí, eh Parece Por aquí no hay nada De hecho, haga así No hay nada aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¿No hay más materiales? Uf, capaz que ya no hay más materiales, eh Capaz que no haya más Vale, uf, lo tenemos bien, eh Pesados los voladores Tío, el Vergel me gustaría mejorarlo en una run larga, eh La verdad Me gustaría mucho mejorarlo en una run larga Pues yo creo que el Vergel puede dar mucho de sí, eh Me debería poner esto La fruta Debería mejorar la fruta, eh Que ahora mismo mi prioridad es limpiarlo todo y ya Y utilizarla para esta roca dura Hemos minado casi toda la... La primera capa, eh Yo creo que sí lo vamos a conseguir No veo por qué no Nos harán falta... Cinco ciclos Más No tiene pinta de que haya más materiales, eh Lo hemos extraído todo Creo que lo hemos extraído todo Ahí se va a quedar Si la llevo a la base se acaba la run Vale, hay que picarlo todo, chicos Hay que picarlo todo Mirándonos a los ojos, no al reloj Vale, cuatro ¿Me puedo dar algo? Eh, lo de la línea de apuntado Me sudo un poco los cojones, ¿no? Velocidad de la fruta Potenciador de la fruta Explosión de la fruta Brocakin Da igual No hace falta nada, tío Número de oleadas Veintiuno oleadas Y esto que nunca lo he dado Vale Voy a dar la cosa que nunca le he dado Por verlo, ¿sabes? Ay, que no murió ¿Vale? Vale Vale, creo que con eso Limpiamos toda la zona De... Morada No, 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 no No, no... Es satisfactorio, ¿no? Es muy satisfactorio limpiarlo todo, tío. Miradlo, durmiendo el chiquitín. Creo que me harán falta cuatro o cinco ciclos más, en verdad, ¿eh? Vale, nos vamos. Nos vamos. ¡Eh! Va que ando un poco, ¿eh? Joder, pues, ahora que lo veo limpio, parece hasta pequeño el mapa, tío. ¿Verdad? Parece hasta pequeño. Iba a decir, mientras no venga voladora, soy feliz. Pero tienen que venir los pesados. Tienen que venir los pesados. Y lo próximo será un mapa mediano, ¿vale? Haremos este reto otra vez, en mediano, luego en gigante y luego en enorme. O sea, vamos a repetir esto en cada uno de los putos mapas, ¿vale? vaciarlos enteros. ¿Por qué? Pues, a modo de protesta, ¿no? Para que saquen más contenido. Ah, este arroz que cuesta. Lo bueno es que tengo cuatro geals. El carbono. Uf, esto habrá que romperlo con una bomba, ¿eh? Ese cuadro ahí, eso va a ser bomba, tío. Cien por cien. Vamos. Tenemos bomba, bien. Tenemos también frutita. Vamos. Vale, queda muy poquito, ¿eh? Vale Oh, que satisfactorio Ya está Queda por aquí un poco, ¿no? Lo hemos conseguido Parece que lo hemos conseguido, ¿eh? Parece . Parece que lo hemos conseguido Me han dado un logro A fondo Mina todos los bloques Lo hemos conseguido, chicos Me lo llevo Me llevo broca aquí Hemos cumplido nuestro objetivo Mira todos los bloques, tío No esperaba que hubiese un logro Lo intuí, ¿sabes? Dije, tiene que haber un logro, ¿no? Tío, el mapa es pequeño realmente, ¿verdad? No, broca aquí Vale, ahora lo suyo sería aguantar La última oleada Cosa que no creo que ocurra Porque no tengo reflector No tengo... No tengo nada, ¿eh? No tengo buenas defensas Vale Vamos a por la super reliquia Y hemos terminado Ese cuadro ahí me da toque Broca aquí Qué lindo Voy a estar ya, mis panas Hemos minado todos los bloques Un mapa pequeño ¿Vale? Hemos empezado por un mapa pequeño El siguiente será mediano Luego lo haremos en gigante En enorme De locos De locos, chicos ¿Qué es eso? ¿Y esos fantasmas? Nunca los había visto, ¿eh? Encima aguantamos la última oleada Encima aguantamos la última oleada La cúpula se ha salvado 25 oleadas 49 minutos 10 kilómetros Difícil 204 enemigos 1200 bloques 157 recursos Mapa pequeño Escudo de proyectiles Nueva habilidad de combate de artilugio Hace crecer un escudo Que protege la cúpula Vale, esto es increíble Logra desbloqueado Vergel completado A ver Desbloquea todas las habilidades de combate Del Vergel Pues chicos Ya estaría, ¿no? Capitulazo Deja tu like Y recuerda Verirte a Twitch Que lo tienes ahí en la descripción Mi enlace de Gamiibo Si quieres juegos baratos Y poco más Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao No me bad No me bad Alas No me bad No me bad No me bad Agus